Alza el corazón, bendita Y con tus triunfos llenas de alegría Siempre con fuerza y entrega Porque la pena suyo es tu corazón Porque somos una alegría Porque nada le tiene a nuestra visión Quizás siempre estamos contigo Porque la pena suyo es tu corazón Porque somos una alegría Porque nada le tiene a nuestra visión Quizás siempre estamos contigo Porque nuestra pena suyo es tu corazón Pero solamente nos haces Y con tus triunfos llenas de alegría Porque toda la vida suyo es tu corazón Porque完全o es tu corazón Que en cada juego vamos tras la cor Y nuestros triunfos se han escrito en la historia Somos una hija que sabemos que anemos Lo que hace el azul en nuestro corazón Porque somos una alegría Porque nada detenga nuestra visión Gracias por ver el video